De los temas sonidos que grabamos para producciones AQM se llama el tema de Piquito de Oro, vengan compadre, dice... ...y me parece bien que la consiguió... ...y a día de hoy conmigo, mi amiguito me ocurre... ...me gusta que a la vez es que le diga me contesto... ...y por irnos a... ...a quién me equivoco, a quién me equivoco... ...a quién me equivoco... ...a quién me equivoco, a quién me equivoco... ...a quién me equivoco... ...y me equivoco... ...a quién me equivoco... ...a quién me equivoco... ...a quién me equivoco, a quién me equivoco... ...yo tengo la verdad siempre... ...porque no me gustaría que mi hijita... ...por un día me ha recorrido que la consiguió... ...y a día le llamo mi cariño, mi hijita... Yo tengo, se grita que a la vez que me llaman el trozo. Ay, mire, te indico de oro. Ay, mire, para hacer un sabor. Ay, mire, me indico de oro. Ay, mire, me indico de oro. Rafa, un salte. Ay, mire, me indico de oro. Ay, mire, me indico de oro. Ay, mire, me indico de oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!